Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora, día 29 de marzo, acabamos el mes del 2023 y hoy vamos a hablar de un tema bastante revolucionario para la gente que está todavía en lo normal, en la vida normal. Vamos a hablar un poquito de Network Marketing, tenemos a Juan Manuel y a Juan Carlos, que ahora os lo presentaré, pero bueno, en la descripción del vídeo tenéis datos de contacto y también donde estamos transmitiendo actualmente, en todas las plataformas, lo digo, como hoy nos han eliminado dos canales más, pues hoy en los que estamos transmitiendo estaremos hasta que nos eliminen unas semanas, por eso digo que os vayáis suscribiendo a todas las plataformas, a todos los canales, porque así no nos perdéis de vista cuando nos cierren en un lado, pues estamos en otro. Y dicho esto, pues nada, a los que estáis en YouTube, dad al like para el posicionamiento y los que nos veis ahora en vivo, pues comparten el enlace porque así de esa manera podrá habernos mucho más gente, nos ayudáis a que nos sigan y de esa manera tienen el enlace para vernos más tarde. Y dicho esto, pues vamos a saludar al equipo, primero a Juan Carlos Requena. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, encantadísimo de nuevo estar aquí, Luis. Gracias. Muchas gracias. Y nada, tenemos a Juan Manuel también. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas. Juan Carlos, preséntanos un poquito quién es Juan Manuel, para que sepa la audiencia. Muy bien. Fíjate tú, me encanta, se me va a soltar a la grimilla, ¿vale? Porque Juan Manuel es una persona que me encontré yo en mi organización, en Inmunhotel, desarrollándolo. Una persona le invitó, que él curiosamente ya no está, y bueno, Juan Manuel venía con una historia muy particular que yo sí le voy a pedir que nos comparta algo. Y ahí me puse yo, bueno, cuando se estaba dando la abundancia económica, en ese momento para mí, pues le tuve que echar una mano a su familia, y eso fue como algo que me tocó mucho el corazón, y el poder tener una economía para poder hacer eso fue brutal. Él viene también, viene con una trayectoria de empresario, larga, y una persona que iba buscando el sueño, hacer algo con mucho sentido, propósito, y seguir soñando. Y apareció en mi red, y nos hicimos amigos, pues, muy buenos amigos, y bueno, es una persona espectacular, de mucho propósito, y muy conectada al corazón, y eso es lo que hacemos en Inmunhotel. A eso nos dedicamos, Luis. Entonces, Juan Manuel, un placer tenerte aquí. Gracias por acercarte, te invitarte y que te viniera. Gracias a ti por acercarme el proyecto, porque, como él ha adelantado, la verdad es que yo vengo con una historia que puede servir a muchos de inspiración. En particular, yo soy empresario, desde siempre, prácticamente, emprendedor. Una persona que siempre ha buscado esa libertad financiera, ese propósito de vida, de dar una calidad de vida a los demás. En fin, de generar algo que fuera bueno para los demás. Y al final, la vida me puso a prueba, pero bien, ¿no? Porque llegó la pandemia y mi negocio se fue completamente a cero. Cero ingresos, cero todo. Cinco hijos que tengo, un alquiler, además, alto, porque era mi ritmo de vida, y las circunstancias fueron terribles. Y en esto llegó Inmunotech. En esto llegó Juan Carlos con su varita mágica, haciendo que yo, en esos momentos que estaba lleno de quejas de la vida y demás, pues él lo que hizo fue darme la vuelta como un calcetín a nivel personal, a nivel anímico, a nivel espiritual. Y, bueno, pues el proyecto, además, provocó que hubiera una razón para que yo me dedicara a pleno pulmón. Y ahora mismo, pues, solo puedo decirle a la gente que lo esté pasando mal o que quiera unos ingresos extras, desde luego está en el lugar idóneo, porque es el negocio que te permite venir desde la nada al todo. Qué bueno, gracias. Hay que entender que desde que está la pandemia, ¿no? Esto es de lo poco que te queda que puede realmente ser un negocio, porque los negocios normales se han ido perdiendo con el tiempo, con lo cual es una oportunidad impresionante para todos los que nos ven. Pues nada, Juan Carlos, adelante, cuenta. Muy bien. Tenemos un vídeo, si te parece que la otra vez nos lo pusimos, si te parece, le ponemos y ahí va a explicar bastante de lo que estamos desarrollando. Vale, voy a darle al play, la gente que estáis por aquí por el chat, contestadme si escucháis bien el audio, ¿vale? Y nada, lo pongo en pantalla completa que la gente vea el vídeo, ¿vale, Juan Carlos? Perfectísimo. Vale, pues vamos a darle. En la actualidad, el 95% de la población está inconforme con su situación laboral. En la actualidad, casi todos quisieran ganar más dinero o tener más tiempo para disfrutarlo. Sin duda, algo no funciona en nuestra economía. Si has leído algún libro de educación financiera como Padre Rico, Padre Pobre o El negocio del siglo XXI, sabrás que esa situación se debe a que hemos aprendido a ganar dinero en la forma equivocada. Estamos acostumbrados a cambiar nuestro tiempo por dinero y hasta el hombre más trabajador del mundo puede hacerlo máximo por 24 horas al día y ni un segundo más. El verdadero secreto de la riqueza está en cambiar esa fórmula. Debes invertir tu tiempo en construir negocios que te generen un ingreso residual. Es decir, el dinero que no depende de tu tiempo. Este negocio del que te hablamos es conocido como marketing de referidos y se basa en ganar dinero por recomendar productos de primerísima calidad. Y hoy en día, recomendar es mucho mejor que vender. Permíteme explicarte. Imagina que un amigo quisiera vender comida y pusiera un restaurante. Él tendría que ir por la mañana por los ingredientes, transportarlos, cocinarlos, entregarlos a los clientes, cobrar, pagar, sueldo, luz, agua, renta. Ahora bien, si tú recomendaras el restaurante de tu amigo, ¿quién correría con todos esos gastos y molestias? Evidentemente tu amigo, porque él vende y tú solo recomiendas. Sin gastos operativos, sin empleados, sin jefes, sin riesgos. En este caso, las empresas de marketing de referidos van a recompensarte por tus referidos y los referidos de tus referidos el resto de la vida. Cada vez que ellos consuman el producto que tú les recomendaste. Y por supuesto, como ya habrás imaginado, para que este sistema funcione, necesitas que la empresa que vas a recomendar tenga un excelente producto o servicio. Desde sus inicios, hace más de 70 años, el marketing de referidos ha estado siempre a la vanguardia, pues necesitan que su producto sea único, emocionante y de gran calidad. De otra forma, nadie querría recomendarlo. Esto se debe a que al no tener intermediarios como los negocios tradicionales, las empresas de marketing de referidos pueden dedicar mucho más porcentaje de sus ventas al desarrollo y calidad de sus productos. Así, el cliente puede tener un mejor producto y nosotros, los recomendadores, una mayor ganancia. Es un modelo en el que todos ganamos, pero este modelo solo funciona si el producto es excelente, altamente consumible y está en un mercado que mueva grandes sumas de dinero. Si quieres ser parte de este poderoso modelo de negocio, elige a empresas que tengan productos y servicios de gran calidad como es Immunotec. Nuestro producto se llama Immunocal. Es el único suplemento alimenticio comprobado que eleva los niveles de glutatión en el organismo de manera natural. Con más de 40 años de investigación y mucha ciencia detrás. Es una fuente natural de cisterina precursora de glutatión para el mantenimiento de un sistema inmunológico sólido y robusto. La singularidad Immunocal reside en que a principios de la década de los 80 comenzó una investigación en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, por renombrados científicos e investigadores que trabajaron en el desarrollo del sistema inmunológico y tras 20 años de investigación descubrieron Immunocal. Podemos decir que Immunocal es un descubrimiento científico avalado científicamente y clínicamente probado. Immunocal es el secreto mejor guardado de Canadá. Aunque es un producto nuevo en Europa, ya tiene décadas en el mercado canadiense y estadounidense. Immunotec llegó al mercado español a finales de 2019, siendo España la puerta de entrada al mercado europeo. Un mercado de más de 500 millones de habitantes que mueven grandes sumas de dinero. Ahora bien, si tienes un producto o servicio tan bueno que tú quisieras consumirlo, aunque no ganaras dinero por ello, podrías estar parado ante la mejor oportunidad de tu vida. El marketing de referidos constituye el negocio más inteligente porque permite a cualquiera que lo desee acceder a dos conceptos que antes estaban reservados para unas pocas personas y son claves para construir riqueza. El apalancamiento y el ingreso residual del que hablamos al inicio de este vídeo. El apalancamiento se da cuando te apoyas en estructuras que te permiten ganar más dinero del que podrías generar tú solo. Con Immunotec podrás ganar dinero al inicio con los productos que tú recomiendes, pero una vez que sepas hacerlo, podrás enseñarle a otros a hacer lo mismo obteniendo un ingreso por ello. Es lo más parecido a una franquicia, pero sin el alto costo de las franquicias tradicionales. Sin tener que invertir en infraestructura o logística, sin complicaciones, ese es el apalancamiento. Toda la operatividad la hace la empresa, tú simplemente te dedicas a recomendar y así comienzas a construir un ingreso residual donde finalmente ya no tienes que invertir tanto tiempo. Es como alquilar casas y pasar una vez al mes a cobrar, pero sin haber invertido cientos de miles de euros que se requieren para entrar en bienes raíces. Este modelo de negocio te permite iniciar con solo un par de horas al día si lo que buscas es un ingreso adicional. Y para aquellos que estamos dispuestos a hacer el negocio en serio de manera profesional, existe una gran oportunidad de generar ingresos extraordinarios mientras tu compañía se expande por el mundo. Es un modelo tan inteligente que ha crecido sin parar. En 2021 había más de 75 millones de personas que se dedican a ello en todo el mundo, facturando más de 186 mil millones de dólares. Y si has visto las tendencias económicas del mundo, sabrás que este es solo el inicio, pues el mundo ha cambiado tras la pandemia. Hoy en día, los negocios se hacen online, desde cualquier lugar o cómodamente desde casa, sin grandes inversiones y paralelamente con lo que sea que estés haciendo. Tarde o temprano, todos seremos parte del marketing de referidos, pues es más inteligente comprar y dejarle dinero a tus amigos o familiares que a un negocio tradicional. Buenísimo. Yo creo que lo explica súper bien. No sé cómo le ves tú, Luis. Yo lo veo como... Fíjate tú, porque estamos derrumbando barreras en las mentes de muchos de nosotros. Yo era el primero que pensaba en las pirámides y le cambiamos el vídeo y le pusimos un marketing de referidos, porque alguna vez se lo presentes, como dije, marketing multinivel, ya la viciaste, ya la gente se te echa para atrás, ¿no? Y está bien porque estamos cambiando creencias. Pero yo voy a hablar de mi propia experiencia, que creo que es lo que vale. Yo en el año 2019 ya tenía la experiencia de ver Inmunotec e Inmunocal en México. Vi la oportunidad y decidí traerlo a mi país cuando se dio el momento. ¿Y qué ocurrió? Básicamente yo invité a tres personas que se empoderaron conmigo, creyeron en mí y nos fuimos hacia adelante. Y hoy en día hay ya más de 15.000 personas en mi negocio. Y no dependió de mí, porque yo no podría traer 15.000 personas en mi negocio. Y ahí es donde está el afrancamiento. Una oportunidad económica que te pide una muy baja inversión, que yo no le digo inversión porque te llevo unas cajas, tú sabes, Luis. Un trabajo de equipo, un camino de desarrollo personal, lo puedes hacer trabajando en tu trabajo tradicional y empezando a construir aquí. Es un negocio online, te da tiempo libre y puede ser un plan B que se convierte en un plan A. Yo hoy en día, yo escuché siempre de dos a cinco años, tú puedes generar y construir un negocio que te genere un ingreso residual. Y es lo que me está pasando de mí. Ya muchísimas personas lo están haciendo y no depende de mí. Y eso es maravilloso. Eso es algo que ni siquiera en mi cabeza podría entrar. Claro, si ahora me baso en el producto que tiene 40 años de historia, 20 años de investigación en Canadá. Ahora veo lo que está llegando a tantísimas personas como cultura económica sin dejar lo que hace. Y lo que está haciendo con muchísimos testimonios de salud. Entonces dices tú, espera, estoy en un paradigma nuevo, en un mundo nuevo. Acabamos de tener el evento en Madrid y fue una locura. Era como, llegaban personas de fuera y decían, esto es otro mundo. Trabajo en equipo, gente feliz. Entonces, para mí, este modelo de negocio lo tiene todo porque a muchísimas personas le permite incorporarse a hacer un cambio. Y una cosa que a mí siempre me tocó el corazón y me sigue tocando es que si una persona no tiene ilusión y esperanza, no tiene nada. Y eso es parte de lo que trae el proyecto, que es que te vuelve a conectar con la vida, pudiendo soñar de que puedes generar un ingreso residual, apalancarte en un equipo, con herramientas que tiene ya la estructura, la empresa te encarga de todo, y que te puedes conectar con una familia que viene con mucho propósito, como es la familia Inmunotech. Que los que estamos en ella, yo digo que somos muy raros porque los normales están normalmente en un empleo o atascados en una empresa como me pasó a mí. Entonces, para mí, este negocio, que no lo entendía mucho, y ahora que estoy viviendo de un ingreso residual, digo, guau, guau, me quito el sombrero porque yo creo que esta industria, creo, no estoy convencido, que esta industria viene a marcar la diferencia de seguir trabajando en un empleo o estar batallando con una empresa. Entonces, para mí, esto es como el paradigma de esta industria que viene a cambiar la historia y, sobre todo, hacerte soñar que tú puedes vivir una vida gloriosa, amorosa, en equipo y creando una energía de vibración alta en la sociedad. Entonces, esto es como, para hacer un resumen rápido de lo que para mí significa la globalidad del proyecto. Y ya Inmunotech, me parece, con respeto a las demás, me parece muy especial. Entonces, bueno, Luis, yo creo que ese es un resumen así rápido de lo que yo veo de la industria. Totalmente de acuerdo contigo con lo que has comentado. El nombre que le has puesto me parece mucho mejor porque la gente en el momento que dice es el otro, se asustan y ya te dicen que no. Y ahora, con el tiempo en el que estamos pasando, pues todo el mundo se piensa que todo es piramidal y la verdad es que no, que el único piramidal que hay es el gobierno. Sus industrias, eso es lo que es verdaderamente piramidal. O como me dice alguien, la Guardia Civil o el Corte Inglés, que tiene jefe y más jefe y más jefe, ahí como unas búclas. Sí, la verdad que sí. Pero los paradigmas lo vamos, sí. Sí, todos los negocios, todas las actividades son piramidales. O sea, el empleado que acaba de entrar siempre tiene a alguien que es quien le enseña que tiene un beneficio mayor que él a la hora de cobrar a final de mes. Siempre está el aprendiz, luego está el que ya es oficial, luego está el jefe del oficial, luego está el encargado, luego está el responsable de la zona y luego está al final el dueño o director o cualquiera de ellos. Siempre ha sido una estructura piramidal a lo largo de toda nuestra historia. Estamos acostumbrados a vender nuestro tiempo, creemos que todo es a base de un gran esfuerzo. Nos han enseñado desde el colegio que si tú no te preparas, no te formas y no terminas al final con buenas notas, no eres un buen alumno. Y da la casualidad que esto no es así. El razonamiento inteligente es emplear el menos tiempo posible para generar el mayor rendimiento posible. Y eso solamente te lo da el marketing de referidos. Por una razón muy simple. Porque fíjate qué sencillo. Juan Carlos lo ha explicado muy claro. Él habló solo con 3 amigos. Él se lo dijo a 3 personas que como él querían cambiar su vida. Y es a partir de que ahí todo cambia. Son esos 3 amigos los que hacen lo mismo. Comparten con gente a quienes quieren. Porque evidentemente a quienes ofreces algo que tú crees que es bueno para ti. A los primeros que le ofreces es a tu gente, a tu familia, a las personas que amas, a los amigos. Porque quieres también cambiar esa vida de ellos. Y es ahí a partir de que de un modo inteligente tú simplemente recomiendas algo que para ti es bueno. Esa persona va a hacer lo mismo. Es que es por una cuestión de inteligencia emocional. Todos queremos lo mejor para la gente que tenemos alrededor. Invitamos a otros a no solamente consumir un producto que te viene fantásticamente. Sino también a generar unos ingresos. Y fíjate por dónde. Eso es lo que va a cambiar el estatus de vida de ti mismo. Aunque tú no tengas esa voluntad. Yo siempre le digo a mi equipo y a las personas que están dentro de mi estructura. Les digo es que sabéis que mi problema es que yo ya aunque no quiera generar ingresos ya los genero. Es decir yo aunque no quisiera ya los genero. Por lo tanto se te escapa. Es algo mucho más inteligente que tú. El tiempo ya no lo defines tú. Lo define las miles o cientos de personas que tengas en tu estructura. Y que llegan. Porque fíjate al principio cuando inicias dices. Buah pero es que yo tengo que hablar con 3. Claro. Pero y por qué no con 4. Pero por qué no con 15. ¿Cómo no compartir algo tan bueno? Vamos a ver. Yo estoy deseando hablar con la gente para decirle. De hecho cuando me dicen. Oye ¿tú a qué te dedicas? Que siempre te veo en modo ocioso. Siempre le digo. Bueno es que este es mi trabajo. Es que esta es mi actividad. Vivir la vida. Para eso vine. Yo vine. Yo nací para vivir y ser feliz. No para trabajar para un señor. Durante 8 horas de mi día. Durante 40 años. Para tener una jubilación pésima. Y vivir siempre apretado. Y tener como mucho un mes de vacaciones. Como mucho. Y eso en el sitio que me pueda permitir. Según los ingresos. Sabes que yo quiero jubilarme en 3, 4 años. Yo quiero disfrutar de la vida. Quiero. Esto te lo da el marketing de referidos. Porque tú estás invitando a personas como tú. A vivir gozoso. A trabajar de un modo gozoso. Y además. Cuando las cosas se hacen desde el corazón. Como es mi caso. Disfrutas del paisaje. Mientras viajas a lo largo de la vida. Y eso no está pagado. Oye. Estás apasionado como yo. Somos dos apasionados Luis. Como Manuel y yo. Estamos convencidos. Lleve lo que nos lleve. Esta la hacemos. Y eso. En un trabajo te va a llevar 40 años. Y ya sabes lo que te lleva al final. Así que. No es que la fórmula de éxito. Esté garantizada. Pero sí que hay un crecimiento. Tu camino. Mientras lo vas andando. Estaba en Palma de Mallorca. Con una persona de Colombia. Que no tiene muchas posibilidades aquí. Que se le está dando muy bien. Cerca de un rango importante. Y yo lo veo. Y digo. Guau. Se ha transformado. Se ha transformado. Y esa es parte también de la jugada del negocio. Que te transforma. Y a Juan Manuel le pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Y como yo digo. Y encima gratis. Porque te vas a tener que estirar como un chicle. Para cada vez tener más capacidad para hablar en público. Para guiar a personas. Para formarte. Entonces. Bueno. Maravilloso esa parte de crecimiento personal. Sí. Muy bien. Sí. La verdad es que es una actividad que no cambias el tiempo por dinero. Es la primera vez que no estás empleado. No te sientes ocupado en hacer algo con esfuerzo. Es la primera vez en mi vida. Y llevo toda mi vida emprendiendo. Toda mi vida tratando de buscar la fórmula para provocar el producto bueno. Para que la gente sea feliz con él. Y al final. Solo era trabajar. Y cuanto más crecía mi negocio. Más horas y más preocupaciones. Y no había fines de semana. No había domingo. No había noche. No había días. Y yo solo trabajaba. Y la verdad es que. Aunque tuviera grandes o pequeños ingresos. Al final daba lo mismo. No tenías vida. No vivías. Y aquí es todo lo contrario. Es inmensamente generoso el proyecto contigo. Porque lo único que te da es este tipo de alegrías. De que con el tiempo. Es curioso. Que un trabajo bien hecho. Una actividad bien hecha. Digamos un quehacer bonito. Y desde el corazón. Pues al final. Tiene una redundancia en tu vida. Que es maravillosa. Que es que encima vives de un modo más espléndido. Con muchísima más economía. Y con muchísimo más tiempo. Y además. Es que ya no depende de ti. Ya depende de las personas que acaban de llegar. Y que quieren hacer exactamente lo mismo que tú. Así que sabes que. Ya no está en tus manos. Es el modo más inteligente. De generar ingresos. La verdad. Y no solamente que tienes un producto. Que también en este caso. Te está curando. Bueno. Te está curando. Te sube el sistema inmune. Y desecha todos los tóxicos que quieras. O las intolerancias. O lo que quieras. Entonces claro. Como está certificado. Médicamente. Está balado con todas. Bueno. Con todas esas patentes que tiene. No se puede decir. No es que esto no funciona. No señores. Está funcionando. Es que tienes dos cosas. Por un lado. Tu salud. Y por otro lado. El dinero que te va a entrar. Y en un momento dado. Pues como tú has dicho antes. Juan Manuel. Llegar a una jubilación. Con tranquilidad. Que eso es lo que queremos todos. Y sabes lo mejor de todo. Que te encuentras en esta vida. En este proyecto. Con gente agradecida siempre alrededor. Por ejemplo. Gente que por temas de salud. Han mejorado su sistema inmune. Y esto les ha provocado una mejor salud. Ya de momento te están agradecidos de por vida. Pero es que además. Cuando le das esta oportunidad de negocio. A otras personas. O a esas mismas personas. Y ven que también. Prosperan en eso. ¿Qué te crees que te vas a encontrar? Pues personas agradecidas. Por lo tanto. Mírame. Solo estoy sonriendo. Pero es porque realmente soy un hombre feliz. A mí desde que Juan Carlos me dio esa vuelta. Como un calcetín. Donde yo estaba en la queja. En el problema. De haber estado trabajando. Y de repente no encontrar salida. Una pandemia horrible. Que nos dejó encerrados en casa. Y que yo no tenía medios. Para generar ingresos. Pues ahí estuvo Juan Carlos. Echándome una mano. A nivel mental. Y a nivel físico. Y a nivel económico. Y bueno. Y de un modo u otro. Al final lo logró. Aquí estoy. En este momento. En el proyecto más bonito del mundo. En el más ambicioso. Porque sabes que no hay tope. Tú no tienes un tope de ingresos. Hay personas que son millonarias. Con este proyecto. O sea que no estamos hablando de un proyectito cualquiera. Aquí hay personas que vienen a por un ingreso. Bueno. Extraordinario. De 500 euros. 600. Y está bien. Y aquí hay algunos que vamos a por todas. En donde. A lo mejor no vamos a por el millón de euros. A lo mejor vamos a por más. Nunca hay que decir que no a nada. Así que te digo algo. Que a mí me cambió la vida. Y yo creo que yo. Desde la situación en la que estaba. Tan absolutamente pésima. Tan tremendamente horrible. Donde yo no pagaba mis facturas de luz. Donde el casero me cortó la luz. Donde yo no tenía para pagar al casero. Donde yo tenía el casero al lado de mi casa. Y todos los días. Me decía que por favor me largara de esa casa. Porque él necesitaba la casa para alquilarla. Y yo. Verme apretado sin poder salir a ningún sitio. En una pandemia. Donde no tienes opciones de salir. Donde no tienes oportunidades para poder salir. Y sabes qué. Este proyecto me abrió todo eso. Cambió mi vida en todo eso. Así que sabes que si yo. Un hombre normalito. Que no creo que tenga cuatro brazos. Ni nada de eso. He sabido salir de esa. Con esto. Tú también puedes seguro. Cien por cien. Sí. Una cosa importante Luis. Que no quiero que se me pase. ¿Qué hace uno con cincuenta años? Dime que me lo buscas. Uf. Difícil. Te cierras las puertas en todas partes. ¿Qué inviertes con esa edad? Así que. Sí, sí. Por ahí paso Juan Manuel. Por ahí paso yo. Cuando vendí mi negocio. ¿Qué haces con esa edad? Busca trabajo. Nada más que quieren a los guapos. Y a los que tienen siete máster. ¿Y qué hacemos los que no lo tenemos? Ahí hay una gran oportunidad para acoger a muchísimas personas que se encuentran perdidas. Y aquí hay una oportunidad impresionante. Además de equipo. Además de apoyo. Y de apalancamiento en todas las herramientas que se van duplicando dentro del sistema. Que vamos apalancándonos. Y nos apalancamos unos de otros. El otro día que Alba estaba muy junto con vosotros. Me agarraba un vídeo de Alba para prospectar a alguien e invitarlo. Otro de este. ¿Sabes? Como utilizas todas las herramientas que hay dentro del sistema a tu favor. Así que si estás oyendo esto y estás atorado. Tienes que acercarte. Tienes que acercarte. Porque aquí hay una oportunidad que es real. Y lo que marca la diferencia. Te digo una cosa. Nosotros seremos mejores o peores. Pero el 90% del éxito de esta oportunidad es el producto. Inmunocal. Inmunocal es el 90%. No sé si me lo ves así. Pero es tan extraordinario que yo tengo que hacer un poquito. Si fuera otra cosa yo digo que no. Pero inmunocal sí. Yo por lo de guapo la verdad es que no hubiera tenido nunca un problema. O sea, en ese sentido hubiera tenido puertas abiertas. Pero por lo demás es verdad. Es que ¿dónde vas con 50 años? ¿Dónde? O con la edad que tengas. Mira, yo mis hijos, mi hijo cumplió 18 años. Ya tiene 19. Y lo primero que hice fue incorporarlo a Inmunotech. Quise que se empapara de este proyecto. Porque entiendo que 5 años de formación en cualquier carrera universitaria. Después trabajando, aprendiendo o ya ejerciendo en su proyecto de vida, en la formación que haya tenido. Muy bien. ¿Para qué? Para estar 40 horas semanales como mínimo generando riqueza para un tercero. Pues mira, yo pensé que lo mejor que podía invertir en mi hijo es decirle, oye, mira, vente aquí. Aprende esto. Triunfa en el marketing de referidos. Y a partir de ahí, una vez que tengas tu carrera hecha aquí, que tienes unos ingresos residuales buenos, si tú lo que te quieres dedicar es a ser arquitecto, oye, está muy bien. Pero ya lo haces no por obligación, sino porque es una vocación. Y esto te lo permite este negocio, no otros. O sea, yo desde pequeños ya les inculcaría, oye, marketing de referidos y luego ya vete a por tu proyecto de vida en el que tú te sientas identificado. Pero este es el único que te va a dar la oportunidad de vivir con suficiencia económica, con suficiencia de tiempo y además con un aprendizaje tan grande a nivel espiritual, personal, de relaciones. Bueno, aquí me estáis viendo en público y yo antes no hablaba en público. Es decir, te suelta en todos los campos. En todos. Te libera en todos. Aprendes en todos. Y no sé, no necesitas una formación previa. No necesitas una experiencia previa. Está abierto a cualquiera. Pero no te imaginas los ingresos que tienen amas de casa, personas que se han dedicado al negocio, al mundo del negocio toda la vida. Aquí nos igualamos todos. Todos empezamos en el mismo punto de partida. Y todos obtienen ingresos increíbles cuando hacen una labor correcta. Así que, ¿sabes qué? Yo creo que es la oportunidad perfecta para cualquier perfil. No hay límites de edad, solo a partir de los 18 años. Y si tienes mi edad, ya 55 en mi caso, y no sabes cómo ni de qué manera mejorar o modificar tu vida, o siempre has tenido proyectos y sueños, pero nunca te has puesto en ellos, ¿sabes qué? Dedícale un par de horas a este negocio y verás cómo este, de ser el segundo ingreso, se convertirá en tu primero. Así que, vente para acá y pruébalo. Juan Carlos, tengo dos transparencias que si quieres te las pongo. Sí, sí, por favor. ¿Me gustaría compartir? Sí, para dar como una... Bueno, yo la tengo aquí, la pongo en mi pantalla y la voy... Bueno, vamos Juan Manuel y yo hablando de ella. Pero ahí son muchos puntos lo que toca en network marketing. Y aquí como un repaso. Bueno, hablan de que es negocio del siglo XXI. Efectivamente, hay un libro que habla de ello, lo recomiendo, de Robert Kiyosaki, El negocio del siglo XXI. Nerea Pascual, quien tú conoces, Luis, lo leyó y le cambió todo, porque es que te cambia la mentalidad. Y es importante, este libro marca una diferencia. Así que te lo recomiendo para que veas qué tipo de industria en la que estamos envueltos. Por ejemplo... Es, bueno, algunas de las cosas que dice, por ejemplo, es un negocio muy democrático porque quien más trabaja es quien más gana. No es que ya te apalanques y ganes sin hacer. No, no, no. Hay un trabajo y un desarrollo que hacer, por supuesto. Pero el quien más trabaja puede llegar a superar a quien esté encima. Así que eso no es una pirámide. Por ejemplo, una posibilidad de desarrollo a tiempo parcial. Puedes ver la oportunidad y empezar a dedicarle un par de horas al día y empezar a generar un ingreso. Y eso está increíble porque a veces cuando da el salto, pues te da el miedo, ¿no? No voy a dejar lo que estoy haciendo. Y eso, la verdad, que da mucha confianza. Prueba el producto, conoce al equipo y empiezas a trabajar poco a poco y a desarrollarlo y aprenderlo sobre la marcha. No existe inversión. No existe inversión. Y además es súper rentable porque quien no invierte, todo lo que tenga son beneficios. La inversión es tremendamente baja. Es ínfima. Y, por lo tanto, la rentabilidad es muy alta. Y la verdad es que no necesitas estocaje. Por lo tanto, no tienes una necesidad de inversión real. No existe. No hay posibilidad de gastar dinero por gastar para después recuperar. Todo lo contrario. Trabajo en equipo con experiencia son las personas que ya lo estamos desarrollando, que ya llevamos una trayectoria y vamos adquiriendo experiencia. Pero siempre que llegas, siempre hay personas con experiencia. Y eso está increíble. Y sobre todo esto de ayudarnos unos a otros. Porque haber un empleo, estamos en competencia pura. Y aquí estamos en un trabajo de equipo. Y eso, bueno, yo digo, eso marca, para mí fue abismal. De estar en competencia a trabajar en equipo. Porque el crecimiento de personas que están en tu negocio son los que te hacen crecer a ti. Esto es una simbiosis perfecta, ¿no? Luego, a la parte del trabajo en equipo, que es maravilloso, ya hay un sistema creado para el desarrollo del negocio. Es decir, que no es que tú llegues a un mundo donde tienes todo por hacer. No, no. Ya hay un sistema que funciona. Hay fórmulas que funcionan. Y, por lo tanto, esos que ya están generando unos cheques altísimos, son los primeros que quieren que tú tengas éxito. Esto no sucede en el empleo habitual, en cualquier tipo de negocio. Siempre hay competencia. Aquí es todo lo contrario. Aquí todos y cada uno de nosotros ayudamos. Y, por tanto, ya hay un sistema que utilizaron los que tienen éxito que te lo comparten para que tú también desarrolles el negocio. Así que es fantástico. Crecimiento personal, que es, por supuesto, convertirte en un emprendedor en lo contrario que ocurre en este país. En este país te invitan a la paguita, el desempleo, el, bueno, estamos como nos han amaestrado a que seamos empleados. Y aquí sí que es cierto que muchos de nosotros empezamos a hacer un giro y a cambiar la mentalidad de emprendedor, ¿vale? A de empleado. Y aquí es donde viene el desarrollo personal. Al final acaba hablando en un Zoom, acaba invitando, te acabas formando. Y eso es espectacular porque te vas a convertir en una persona completamente diferente que va a poder desarrollar otras actividades cuando genere los ingresos que todos buscamos. Y eso a mí me parece algo como muy loable y bello, porque si no te conviertes en más, te quedas siempre como chiquitito. Y lo bonito que es, además, vivir la libertad absoluta y financiera. Es decir, tú no necesitas vivir en un punto determinado. Puedes hacerlo desde cualquier lugar. Yo, por ejemplo, he estado más de una vez, más de una ocasión, en un restaurante o en la playa, y he estado atendiendo mi negocio. Y, además, dispones de mucho más tiempo libre que en el resto de negocios. Le empleo el tiempo que quiero dedicarle. Obviamente, yo le he dedicado tiempo. Yo no voy a negar que al principio le dediqué un tiempo serio, ¿no? Pero sabes que yo ahora la mayoría de los días estoy básicamente haciendo otras labores que no tienen nada que ver con el negocio. Y al tiempo estoy atendiendo el negocio desde cualquier lugar, desde el mismo Mercadona o estando en la playa o estando en un restaurante. O sea, que esa es la suerte que tienes. Y, luego, la libertad financiera, ¿no? Que es que puedes estar donde quieres, cuando quieres, porque quieres. Porque el sistema económico no te obliga a estar en un punto determinado. Eso es fantástico. Sí. Y el techo te lo pones tú. Si quieres ganar 1.000 euros, perfecto. Si quieres ganar 10.000, también. Porque hay muchos testimonios en la industria. Así que el techo te lo pones tú. No te lo va a poner tu jefe, ¿no? O la competencia. También es muy, muy interesante que tú puedas generar un ingreso residual. Quiere decir, haces el trabajo una vez y después, cuando se arma el equipo, ellos siguen trabajando y así sigue creciendo. La oportunidad que hay ahora mismo en Europa es inmensa. El otro día estaba, Inmunotech está facturando 200, aproximadamente unos 220 millones de dólares. Estaba escuchando una conferencia de otra empresa que factura 8.000 millones de dólares en el mundo, que está en 96 países, no voy a decir nombres, y estaba hablando que en España solo tenía un 1,5 de penetración con sus productos, que no son un producto tan poderoso como este. Y facturan en España 450 millones de dólares. ¿Qué oportunidad hay con Inmunocal? Es brutal, porque está facturando en un nivel internacional 220 millones. Así que una gran oportunidad y otra cosa que también tienes de ese ingreso residual que puedes conseguir de 2 a 5 años de trabajo y te puedes liberar y quedarte un residual para siempre, es que el negocio lo puedes heredar. Y yo ya conozco un testimonio de esto. Que tú le puedas heredar a tus hijos una oportunidad de un ingreso residual. Eso es, bueno, por el sueño de todo papi, ¿no? Que a tus hijos le queden un ingreso residual de por vida. Y algo que yo ansío ya con muchas ganas, a pesar de tener mis 55 años, es jubilación anticipada. Pero no con el sueltecito de un jubilado de 1.000 eurista, sino la jubilación de 20, 30, 40, 50.000 euros o más. O recibir un millón de euros todos los años. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Quiero decir, es que no hay techo, no hay límites. Y entonces esa jubilación es la que todos ansiamos. Bueno, pues vamos, esto es tu propósito, es tu cambio de vida, son tus negaciones la única que limitan tu vida. Entonces, allá donde tú quieras estar es donde vas a estar. Yo soy de los que dicen, hay una frase que tengo mía que es, tú eres el arquitecto de tu vida y el dueño de tu destino. Y esto es absolutamente real. Tú eres quien decides dónde y en qué momento vas a estar en el punto que quieres. Si tú dentro de 5 años quieres estar en un punto, solo te tienes que proponer estar en ese punto dentro de 5 años. Proponte este negocio a 5 años, ya no te digo a 2, a 3 o a 1, ponte a 5 años, pero ponte a paso firme a avanzar en una escalerita de espacio, escalón por escalón, peldaño por peldaño. Y yo te digo que en 5 años estarás en el punto que te has marcado y trazado. Y oye, si es una jubilación anticipada con unos ingresos millonarios a lo largo de un año, eso es fantástico. Se puede, eh. Quiero decir que no es algo que no se haya logrado, todo lo contrario, hay mucha gente que lo tiene. Así que jubilación anticipada que me encanta. Eso es fantástico. Bueno, ¿hay otra diapositiva más? Sí. Esta que es... La podemos pasar rápido. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis? ¿Vamos bien de tiempo? No, no. Quedan 3 minutos. Ok, entonces eso para otro día, para otro día. Vale, ok, sí, sí, sí. Sí, está bien. Pero sí yo creo que hicimos un buen resumen, una buena visual de lo que puede ser la oportunidad. Y te digo, el 90% del éxito de Immunotech en España no eres tú, que sí hay enfoque en desarrollar tu propio negocio. Pero es el producto que marca la diferencia. Marca la diferencia. Y no tienes que creernos. Tienes que investigarlo, porque esto es pura ciencia. No me creas. Investígalo y te caerás de espaldas diciendo qué, cómo puede ser, como dicen algunos, y que no esté en la farmacia. Pues dime tú, en la farmacia pues venden pastillitas que está tu vida tomando. Aquí no. Aquí te toma Immunocal y en un proceso de 3 a 6 meses tú vas a marcar la diferencia en tu vida. Y si quieres lo sigues tomando, no. Pero no es, no puede llegar al mercado normal porque ahí no se sustenta. Es recomendación boca a boca. Immunocal no es un producto a prueba, es un producto probado. Es un producto que ha demostrado, que está certificado, que tiene estudios clínicos, médicos, científicos. No hace falta que nosotros avalemos todo esto. Ya lo avalan esos científicos y esas patentes. No necesitamos demostrar, está demostrado. Así que yo creo que el producto es, bueno, es, como dice Juan Carlos, es el 90% de nuestro proyecto. Exacto. Porque es verdad. Es que te hace, es el colchón en el que se sustenta todo lo que nosotros hacemos. Habla solo. Habla solo. ¿Cómo te va a ti, Luis, con Immunocal? A mí me va bastante bien, la verdad. A ver si pasamos la etapa esta del oro, pero ya cerquita, cerquita. Mira, mira mi cutis. Mira mi cutis. 25 años. Estoy viviendo. Sí, quería recomendar a la gente que Europa todavía está en expansión, que hablamos de España, pero la gente que nos sigue muy de América. Y en América está en la mitad de los sitios, en la otra mitad todavía tiene que entrar. Entonces, cualquier persona que esté en América y ya solamente su país, que bueno, en México ya entró, sí, pero son tantos millones que no te lo acabas en un año. Entonces, es decir, pero los países de al lado van a ir abriendo poco a poco todo Centroamérica y todo lo que es Sudamérica. Está en algunos países, en otros no. Entonces, claro, toda esta gente puede montar unas líneas impresionantes y ganar mucho dinero. Y los que están en España tienen Europa. Se está abriendo ahora Europa. Están en otros países, no están más. Entonces, claro, tenéis amigos aquí y allí. Que digo, amigos que hablan en español, pero que están ya en esos países y se los dicen a la gente que trabaja con ellos en estos países. Es que tengo un amigo en Suiza, tengo un amigo en Francia, tengo un amigo en Alemania. Pues todo eso vale. O sea, todo eso os va a ayudar a la larga en que podáis montar unas redes impresionantes de network marketing. Fíjate, Luis, yo tenía un sueño. Yo lo he leído en un libro hace 20 años y yo aquello lo leí y me quedé ahí con eso en mi cabeza. Pero yo lo estoy viviendo. Mientras tú duermes, puedes estar generando un ingreso. Mientras yo duermo, tengo negocio en Estados Unidos, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Canadá, en Italia. ¿En Colombia? En Estados Unidos, Colombia. Entonces, esto es una realidad. Yo en muchos países de estos no he estado ni he ido a ser rey. Pero ¿cómo voy a parar yo a Juan Manuel en Italia, que es uno de los líderes que trae más fuerza en Italia? ¿Cómo voy a parar que él desarrolle un negocio en Italia si conoce a alguien que está en Italia? Y esto es maravilloso. Mientras yo duermo, mi caja registradora sigue funcionando. Y sigue afectando y tocando vidas de salud. Entonces, esto es, como tú dices, todavía queda Argentina, Chile, yo qué sé, Panamá, Costa Rica. Yo qué sé, queda un montón de países. Y viene Asia, ¿eh? Y todavía no queda toda Europa. Así que una oportunidad inmensa. Juan Carlos y Juan Manuel, estamos ya en hora. Pues nada, ya despedirnos y decir lo que queráis ya para despediros. Y cerramos. Pues yo me gustaría decir eso. Si estás indeciso, no, ya no hay tiempo para indecisiones. Ya no hay tiempo para estar jugando a ver qué hago. Es el momento de hacer algo. Si realmente quieres cambiar tu vida, oye, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Te lo dice alguien que estaba perdido y que ahora está ganando. Te invito. Pruébalo. Yo te digo, si le tienes confianza a Luis, que lleva aquí veintitantos años, ¿verdad Luis? Pregúntale y dile, Luis, cuéntame de esto. Que hay detrás, no es Luis solo, ¿eh? Hay un equipazo detrás de personas. Pregúntale y dile, Luis, qué es esto de que me estás hablando una y otra vez. Así que yo te invito a que le preguntes a Luis con toda confianza, por todos los años que lleva de trayectoria aquí ya, ¿qué es esto que estáis armando en Europa? Ahí está. Aquí tenéis el teléfono en pantalla o si no en la descripción del vídeo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Dentro de poco haremos otro vídeo. Y Juan Manuel, si no te vuelvo a ver, es un placer conocerte y si no, pues ya te veo otro día por aquí en Caja Pandora. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, chicos. Un abrazo.